Desde el momento en el que se presentó la iniciativa de la reforma a la ley de secundarias, nuestra postura fue en contra y hoy estamos más claros que vamos en contra de la militarización del país. Lo digo como experiencia personal, lo que se tiene que estar buscando para garantizar la seguridad en los estados y en los municipios es fortalecer a las policías municipales, presentar la estrategia, fortalecer a las policías estatales y trabajar por la coordinación de las fuerzas federales, de la Guardia Nacional, con los municipales y con los estatales. Mientras eso no se dé, vamos a seguir viendo lo que hoy vemos, un país en llamas, lamentablemente. ¿Preparan reservas en Movimiento Ciudadano? Por supuesto, estaremos listos a dar la batalla el tiempo que sea necesario, porque creo que es un tema que afecta mucho a las familias. Nosotros decimos hace 15 años que está más o menos militarizado el país. Hoy no empezó en el 2018, pero se ha agravado. Hoy lo quieren hacer ley, lo quieren elevar a un constitucional con la alianza de un partido que aparentemente está siendo opositor al gobierno, pero que no sabe vivir lejos del gobierno. Nosotros estamos del lado de las familias. Movimiento Ciudadano escucha a las familias y el dolor de ellas. Y no creo que estén de acuerdo en que siga militarizado el país, porque no ha dado resultado a esa estrategia. Y menos que la iniciativa ni siquiera viene acompañada de una estrategia como tal. ¿Más allá de la seguridad, usted considera una presión política para el PRI? Más que una presión política, creo que no están acostumbrados a vivir lejos del poder. Gracias. Gracias.